Muy amosos, ya voy a pedir algo para comer. Buenas tardes, bienvenidas. Muy buenas tardes. ¿Les puedo ayudar en algo? Sí, joven. Disculpe, ¿tiene almuercitos? Sí, claro que sí. El almuerzo del día tiene un precio de 7 dólares y los platos a la carta son de 10 dólares en adelante. Disculpe, ¿qué es lo más baratito que tiene? Lo más económico que disponemos es la sopita de la casa, que tiene un precio de 4 dólares. Mamita, te hago mucha hambre. Sí, mi amorcito, no te preocupes. Ya voy a poner para que comas, ¿sí, mi amor? Joven, entonces, ayúdeme, por favor, solo como una sopita. Perfecto. Y, disculpe, ¿va a pedir algo para la niña? Sí, solo la sopita, por favor. De ahí vamos a comer las ositas. Al fin y al cabo, yo no tengo mucha hambre. Entiendo. Ahora mismo se lo traigo. Gracias, joven. Pero, mamita, ¿por qué pediste una sopa? Tengo mucha hambre. Miña preciosa, no te preocupes, mi amor, que toda la sopita es para ti, ¿sí? Yo no tengo hambre. Solo quiero que tú comas y que tú estés bien, ¿sí? Te amo, mi amor. Permítame, por favor. Acá les traigo su pedido. Muchas gracias, joven. Espero que lo disfruten y que tengan un buen provecho. Muchas gracias. Joven, disculpe, hay un error. Yo solamente le pedí una sopita. No me alcanza para las dos. No, tranquila, no es ningún error. De hecho, a mí se me olvidó comentarle de que el día de hoy estamos de promoción. Estamos al dos por uno. ¿Promoción? ¿Cómo así? No lo entiendo, joven. Es decir, que usted nos paga de un plato y nosotros le regalamos el segundo. ¿Joder, me está diciendo la verdad? ¿En serio? Ay, Dios mío, no puede ser. No puede ser. ¿Ya ves, mi reina? Dios nunca nos abandona, mi amor. Dios nunca nos abandona. Al fin vas a comer, monita. Sí, mi amor hermosa. Vamos a comer las dositas. Que lo disfruten. Buen provecho. Gracias, joven. Come, come, mi amor. No, no. De la cuchacita. ¿Quieres hacer un cuchacita? ¿Qué? Come, mi amor. Ya no estoy de verdad. Come. Come, mi amor. ¿Qué? 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 Con que aquí tenemos al buen samaritano. Dígame jefe, ¿en qué le puedo ayudar? Mira, quiero saber desde cuándo está permitido en este restaurante la promoción 2x1 en sopas. Ah, señor. Tranquilo, no se preocupe, yo pensaba pagarlo con mi propio sueldo. Además a la señorita se la vio tan necesitada, en verdad me dio mucha fe. O sea que tú estás dispuesto a pagar un plato de sopa que no te vas a comer solo por tu buen corazón. Así es, señor. A la señorita se la vio cuán necesitaba, estaba de eso. Y además yo sé perfectamente lo que es pasar por ese tipo de necesidades, es horrible. Sé que aceptaste el trabajo porque tu hija está enferma. Entonces, ¿por qué malgazas el dinero de esa manera? Mire, yo lo sé, yo lo sé. Pero por un día que no ahorre, no va a ser la gran diferencia. Pero yo sí estoy seguro que a esa pobre mujer sí le cambié el dinero. Pues bien. Pero ni se te ocurra que va a pasar por desapercibida esta situación. Llega fin de mes y ese plato de sopa te lo descuento, ¿entendiste? Claro que sí, jefe. Mire, ahora si me lo permite, voy a atender que llegaron unos clientes. Con permiso. Voy contigo. Ah, ¿y eso por qué o qué? Ya lo vas a ver, vamos. ¿Ustedes otra vez aquí? ¿Acaso se quedaron con hambre? Porque si quieren yo... Tranquilo, Kevin. Yo les dije que viniera. ¿Qué? Pero no entiendo. Te presento. Ellas son mi esposa y mi hija. ¿Su esposa y su hija? Así es. Tú no las conoces porque recién apenas vas tres meses aquí y ellas casi no vienen. Pero si son sus familiares, ¿por qué...? Me imagino que te debes sorprender que ella, siendo mi esposa, no tenga para pagar un plato de comida en mi propio restaurante, ¿verdad? Exactamente. Es por eso mismo que no entiendo. Verás, lo que pasa es que esto es una prueba para probar tus buenos valores y tu buen corazón. ¿Una prueba? ¿Acaso esto es una broma? No, no, no. Mira, tú sabes que yo tengo una cadena de restaurantes. Y eso a mí me ha quitado mucho tiempo para pasar con mi familia y es por eso que me he alejado un poco de esto. ¿Y ahí es donde entras tú? Así es. Es por eso que he decidido dejar a cargo de este restaurante una persona que tenga buen corazón, buenos valores y de confianza. Que yo sepa que cuando no esté aquí, deje en alto el nombre de este local. ¿Es en serio, jefe? Así es. Y la brillante idea se le ocurrió a mi esposa de probar esos valores en ti. Y es por eso que he decidido que tú seas mi nueva mano derecha, Kevin. Jefe, espere. No me puedo creer que usted me esté dando esta oportunidad. Así es, Kevin. Por eso, si quieres, desde mañana mismo puedes iniciar. No me imagino a otra persona que no seas tú en ese puesto. Ah, y te triplicaré el sueldo. Eso quiere decir que... Eso significa que tu vida va a mejorar desde hoy y que el tratamiento de tu hija será un éxito. Por Dios. En verdad, jefe, muchísimas gracias. Usted no tiene idea de cuánto significa esto para mi hija y para mí. Te lo dije, Kevin. Que Dios te iba a bendecir y que tu suerte iba a cambiar. Yo sé que tú no me vas a defraudar, Kevin. Gracias, jefe. Gracias. Infinita. Recuerda que ser buena persona siempre tiene su recompensa. Y la mayor recompensa viene del cielo. Porque Dios bendice al que obra con bondad.